Mujer despierta de madrugada y descubre que su perro guardián duerme plácidamente junto a un intruso. ¡Dios mío! Dueña del can creyó que se trataba de su hijo, pero al acercarse descubrió que era un sujeto que jamás había visto en su vida. El desenlace de su historia generó todo tipo de comentarios entre los usuarios de las redes sociales. Las redes sociales como Facebook apuntan las historias valientes y solidarios perros que lo dan todo de sí con el objetivo de proteger a sus seres queridos. Sin embargo, lo ocurrido hace unos días en una localidad de Estados Unidos sorprendió a miles de usuarios por la inusual actitud del can que supuestamente cuidaba su hogar. Todo empezó cuando Lynn Salver, una mujer que vive en Waukesha, Wisconsin, despertó repentinamente durante la madrugada el día del Año Nuevo y pasó cerca de la cama de su mascota, un perro de tres años y de casi 60 kilogramos. Gran fue su sorpresa al acercarse y notar de la presencia de una persona que dormía plácidamente junto a su perro. Ella contó para un noticiero local que inicialmente pensó que se tardaba de su hijo de 21 años. Sin embargo, no pude evitar sentirse aterrada al percatarse de que se trataba de un sujeto completamente desconocido. El hecho generó asombro en Facebook. Estaba oscuro en la casa en ese momento. El tipo estaba cubierto con la manta de mi perro. Tenía cabello oscuro y una estatua similar a la de mi hijo. Pero me acerqué un poco más y me di cuenta de que no era él, dijo la protagonista de esta insólita historia viralizada en Facebook. Asustada, Salver corrió hacia el teléfono ubicado en su cocina y llamó inmediatamente a la policía, quienes no tardaron mucho tiempo en llegar para descubrir que se trataba de un vecino que había ingresado por error a la vivienda tras encontrarse en estado de ebriedad. Él estaba tan sorprendido de estar en mi casa como nosotros, dijo la mujer. Fue muy cooperativo y se disculpó por lo ocurrido, agregó Salver, tras decidir no presentar cargos contra el hombre. La historia se compartió en Facebook y originó ocurrentes comentarios entre los internautas, siendo la mayoría de carcajadas por la inesperada pero tierna actitud del can que se hizo viral en redes sociales. No confíen en su mascota, Dios mío.